Usted mataron a tiros a un sujeto que intentó escapar con un carro robado en el estacionamiento de una tienda Walmart en El Paso, Texas. Dos policías estaban en la zona cuando recibieron el reporte sobre el robo del vehículo. Al acercarse, el chofer aceleró, arrasando a los oficiales. Fue entonces que uno de los agentes logró dispararle al sospechoso matándolo en la escena. Ambos policías fueron llevados a un hospital con diversas lesiones. Siguiendo los pasos rumbo al altar a Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. Y hoy les presentamos una íntima conversación que tuvimos con la pareja.